¡Muy buenas a todos, pedreros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabéis que mañana termina el competitivo y volvemos todos a bronce? Y pasado mañana, Pedritos, viene la nueva temporada, terminamos Arena del Tiempo y viene Ragnarok. Y sí, Pedritos, sí, he visto la cantidad de likes que tiene el vídeo de ayer porque voy a regalar pases de batalla en ese vídeo. Así que en el vídeo de mañana voy a dar tres ganadores. 9.400 likes en 20 horas, ok. Voy a empezar a pedir que dejéis todos mil millones de likes, en serio, Pedritos, ¡qué maldita locura! Dije que en este vídeo sí o sí iba a regalar un pase de batalla, pero si llegábamos a 6.666 likes regalaba dos. Pero también dije que a los 10.000 regalaría tres. Por lo tanto, lo que voy a hacer es esperarme hasta mañana a ver si este vídeo llega a los 10.000 likes. Y entonces, en el vídeo de mañana, voy a agregar a tres personas y les voy a regalar el pase de batalla. ¡Ahora sí! ¡Joder, macho! Bueno, Pedritos, noticias importantes. Y básicamente aquí te han dado un vídeo de caca. O sea, este vídeo me parece, a día de hoy, de los mejores vídeos que se ha visto en la historia de Brawl Stars. ¿Tú cómo presentarías una skin de mierda? A ver, perdón, pero es verdad. ¿Tú cómo la presentas? Pues así, ves al brawler que se está literalmente haciendo el número 2, se enfada, lanza cacas y el ritmo es... Me flipa, me flipa. Este vídeo, ya te digo, o sea, está ahora mismo por encima de la presentación de la Brawl Talk de cualquier vídeo que se ha visto en la historia de Brawl Stars. Pff, 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 tengo razón. ¡Peceros, peceros, 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 peceritos! ¡Ojo, ojo, ojo! Ayer os enseñé que Squad Buster ya estaba dando un poquito de noticias porque ayer fue 1 de abril, hoy estamos a 2 de abril y hace una hora han escrito esto. Era una broma, Squad Buster sigue siendo paisaje, paisaje. ¡Ostras, claro, pero ahora lo han puesto en 3D! ¿What? Esto también es broma, ¿no? La gran noticia es que hemos agregado un 100% más de acción con el pollo, ¿vale? Bienvenido a tu nuevo simulador de pollo favorito. Vamos a ver... Vamos a ver que Squad Buster está muy troll, ¿eh? Es cual... ¡Ostras, está guapo, eh! A ver, no está mal, así en plan 3D. Obviamente no... Yo no quiero esto, ¿vale? Yo no quiero esto y esto no va a ser Squad Busters. Pero digo que no está mal, ¿sabes? Visualmente el juego así no está nada mal. Y atentos, peceritos, ¿vale? Porque Regino me ha dado esta idea y la verdad es que me parece bastante top. He tenido una idea y creo que puede ser buena. Ayer puse un tweet, Squad Busters, como haciendo mención a Brawl Stars en sus inicios, ¿vale? El cual el juego era en vertical. Hoy hay High Day por la gallina. Pues mañana será Clash Royale. El jueves, Clash of Clans. Y el viernes, The Boom Beach. El orden del miércoles a viernes es un ejemplo. El sábado anuncian beta para el lunes como si fuese una squad tal. Para el lunes o martes de la semana que viene, nueva beta. ¡Ostras! No sé si algunos de vosotros no tenéis ni idea de qué juego es Squad Busters. Pero yo os aconsejo que vayáis a YouTube y pongáis la pecera tonta Squad Busters. Veáis cómo es el juego porque ese juego es de Supercell. Y os aseguro que cuando salga, que no se sabe cuándo va a salir. Pero es que tiene toda la pinta que va a salir en abril o en mayo o algo así. Os va a encantar. Esto es un tuit de Andes que dice, el equipo del juego seguirá ajustando la cantidad de puntos que se ganan o pierden jugando a la Rankage, el competitivo. Piensan hacer cambios tras terminar la temporada 1 y observarán si estos ayudan a que la dificultad de subir rangos esté mejor ajustada durante la temporada 2. Tenéis que pensar, peceros, que haber subido a Maestro, yo siendo yo que nunca me ha gustado el tema del competitivo, el tema de Liga Estelar y tal, pues resultó bastante fácil. Y para una persona como yo que no está acostumbrada a jugar el tema del competitivo, el tema de baneas un brawler, tienes que pillar un brawler, tienes que mirar qué mapa jugar, tienes que mirar qué combo es el mejor, tienes ahora con el tema de los modificadores que este brawler te lo banea, tienes que... Entonces, claro, yo esto no he estado acostumbrado. Y si os fijáis bien, peceritos, faltan literalmente menos de un día para que el competitivo vuelva desde cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues muy fácil. Da igual que hayáis llegado a Maestro, Legendario, Mítico, Diamante, Oro, Plata o simplemente os habéis quedado en bronce 2. En 23 horas y 19 minutos, peceritos, vamos a volver todos a los 0 puntos. Esto, peceros, os aseguro 100% que es de lo mejor que puede hacer Brawl Stars con el tema del competitivo, básicamente y únicamente porque gracias a esto, como volvemos a 0, vamos a poder volver a pillar los premios Star competitivos y después los premios tanto los épicos, míticos y los legendarios. Es por eso, peceritos, que es súper importante que cada 4 semanas, cada mes, tengamos el reinicio del competitivo, aunque penséis que haber llegado a Mítico, Legendario, Maestro haya sido lo mejor. No, no, no. Da absolutamente igual, peceritos, porque esto va a ser siempre así. No creo para nada que lo cambien y a mí, sinceramente, me gusta que sea cada mes. Cuando era cada 2 meses, entonces se hacía como muy largo y siempre decías, bueno, ya lo haré al final. Para conseguir la skin, ¿vale? La skin si te gustaba o no te gustaba, pues tú jugabas Ligas de Larro, no. Ahora no, peceritos, ahora sí os ibas a jugar. Y os recuerdo que en la próxima temporada se va a desbloquear, como va a ser la de Ragnarok, la skin de Loki Chester. Esa skin es la que tendremos aquí, como la que hemos tenido actualmente de Dynamite el Magnífico. Esta skin, pederitos, salía completamente gratis en un premio Star competitivo, entonces tú imagínate que consigues la nueva de Loki Chester también en un premio Star competitivo. Pues obviamente te va a encantar. Además también de otras skins antiguas, como por ejemplo Piper Mariposa. Y más cositas, pederitos, y es que la temporada es que ya termina, así que por favor, haced vuestras misiones, porque sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me faltan unas cuantas. Abandonamos la temporada 24, Arenas del Tiempo, vamos a la temporada 25, que ya llevamos 25 temporadas, que maldita locura. Y iremos directamente a Ragnarok. En Ragnarok, pederitos, recuerdo que vamos a tener las 3 skins de Bas Fenrir. Y también os recuerdo que al nivel 50 vais a tener el título de Poder Divino. Para mí es posiblemente de los mejores títulos que existen en la historia. Entonces, una cosa que seguramente te estás preguntando, y es que ¿cómo es que el lobby solamente ha durado un día? Igual que la canción de Baby Shark también ha durado solamente un día. Pero cuando entras al juego se escucha el Baby Shark, no entiendo el porqué. Igual que también está el fondo de pantalla del primo Baby Shark. Así que bueno, yo sinceramente no me voy a quejar, porque Baby Shark tampoco es nuestra canción favorita. Y no me digáis, peceros, que he sido la única persona que lleva 3 días cantando Baby Shark. ¿He sido el único? ¿Verdad que no? Tú también estabas cantando, ¿verdad? Y muchos me habéis preguntado, pederitos, ¿cuándo va a ser la próxima Brawl Talk? Recuerdo, peceros, que la Brawl Talk sigue siendo cada 2 meses. Y también os recuerdo que en la misma Brawl Talk anuncian las 2 temporadas. Por lo tanto, cuando esté a puntito de terminar la temporada de Ragnarok, ya vamos a tener la nueva Brawl Talk. Esta Brawl Talk, peceritos, que era del nuevo modo competitivo, fue el 24 de febrero. Y ahora estamos a 2 de abril. Por lo tanto, peceritos, faltan unas 3 semanas aproximadamente para que anuncien la próxima Brawl Talk. Y para que ya sepamos las 2 nuevas temporadas. Realmente, si lo llegas a pensar así, está pasando el tiempo como muy rápido. ¿Pero sabes por qué? Porque nos lo estamos pasando demasiado bien. Antes teníamos una temporada cada 2 meses. Ahora es 2 temporadas cada 2 meses, por lo tanto, una cada mes. Hay nuevos Brawlers, nuevas skins, nueva temática. Yo, sinceramente, creo que la próxima Brawl Talk va a ser el día 20. Que va a ser sábado. Básicamente porque pienso también que el día 27 y 28 de abril va a ser el siguiente competitivo, la Championship. Donde podremos llegar a los 2000 puntos. Por lo tanto, este 20 de abril seguramente va a ser la Brawl Talk. Estos próximos días tendremos los Sneak Peaks. Y seguramente el jueves 2 de mayo va a ser la nueva temporada. Este jueves 4 empieza la temporada de Ragnarok. 1, 2, 3, 4 semanas. Según mis cálculos, son exactamente esto lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser el próximo Brawler? No lo sé. ¿De qué temática va a ser? No lo sé. ¿Tengo ganas? Sí, muchísimas. Así que nada, como siempre, Pedritos. Gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya entretenido muchísimo el contenido actual. Recuerdo, Pedros, que en el vídeo de mañana también va a ser importante, ya que las personas que dejaron like al vídeo anterior, voy a regalar 3 pases de batalla. 1, porque os quiero. 2, porque llegamos a los 6.666 likes. Y 3, porque supongo que llegaremos a los 10.000 likes. Así que yo os agradezco esa manera de apoyo y yo os regalo 3 pases de batalla. Lo más importante, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. Y... ¡Bruh!